Blue Fire Y termine tocando to' el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Quieramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbras a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres, yeah No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto G Actué y la llave parece una blanda de TV Ya no sé cómo está, cancha, car, control La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto G Soy yo Como eso es re barata Me llamo de solita se mata Eso es re barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Y el único que le activa su punto G Como eso es re barata Me llamo de solita se mata Eso es re barata Me llamo de solita Que ya está llegando club Cabela Libre